NN Noticias, actualidad de nuestra región y el país. Seguimos recorriendo la provincia con nuestros corresponsales, nos vamos ahora a la localidad de Zapala. Desde allí está Ariel Manteca Martínez, a quien ya le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Ariel? Paula, te saluda. ¿Qué tal, Paula? Un grato saludo para toda la provincia a través de Radio Televisión de Neuquén, de quienes hacemos Radio Feedback. Y la 1 Zapala, como siempre, atento y predispuesto para contarle un poquito en segundo de lo que pasó y lo que está sucediendo en nuestra ciudad, ¿no? Contanos, Ariel, ¿cuáles son las novedades desde el centro de nuestra provincia? Bueno, de alguna manera felicitar a los flamantes profesionales que el día sábado recibieron su certificado en lenguas y señas. Una capacitación muy linda donde tuvo una muy buena concurrencia en cuanto a vecinos de Zapala que entendían que podían y era necesario poder profesionalizarse en esto que es tan lindo y es una forma de conectarnos con el otro y de alguna forma también de ser colectivo con lo que siempre decimos o no nos animamos cómo llegar a otra persona o cómo expresarnos de alguna manera o relacionarnos, ¿no? Así que felicitamos a los 23 nuevos técnicos profesionales que pudieron hacer esta capacitación y felizmente recibían su certificado que los habilita como tal para poder desarrollarse en la localidad en distintas instituciones y por qué no relacionarse con las personas que de alguna forma u otra siempre nosotros consideramos o creemos que estamos preparados y en situaciones por allí sin querer nos vamos encontrando con que nos falta ver o tener herramientas para comunicarnos, ¿no? Así que un acto bastante emotivo y lindo que se desarrolló en la instalación de la Escuela 3 ahí en pleno centro de la ciudad de Zapala, ¿no? Por otro lado, contarte que, bueno, felizmente se desarrolló en Zapala como nueva sede a nivel provincial de este prevaradero que estuvo coordinado por algunos profesores que llegaban desde Choel y de la parte de las grutas para fiscalizar en distintos rubros y, bueno, felicitamos a Hilario Ceballos, a otros cantores y danzarines que formaron parte también de la competencia y que se ganaron un pasaporte para el mes de enero casi al final de enero poder llegar a Varadero Nacional y poder mostrar un poquito su talento desde la parte musical, ¿no? Después, bueno, contarte que arrancó la fiesta en su 38ª edición de la fiesta de jinetiva y tradición en Zapala con una amplia concurrencia. Pudimos observar y ver muchos jinetes de esta nueva generación, jinetes de chicos entre 20 y 27 años que es un poquito la nueva formación de montadores que vienen a esta fiesta y que de alguna manera lo están haciendo de una forma muy profesional que nos sorprendían de cómo tienen otros hábitos, de cómo otra conducta y de otra forma de prepararse, de preparación, la conducta de no salir a un evento día anterior porque el otro día hay un compromiso. Bueno, eso nos puso muy contentos ver de cómo esta nueva generación pudo brillar con el reservado el día sábado y el día de ayer también así que felicitamos a la comisión del Fortín que estuvo con la edición también y hubiera algunos homenajes, ¿no? Como Bavio Cherry que fue uno de los creadores de las fiestas del año 86 después, bueno, el reconocimiento a Norberto Méndez Nito Méndez como todos lo conocemos en la parte tradicionalista que en el 2005 trajo un octavo premio a nivel nacional en la categoría bastos con encimera y bueno, por su edad ya se despidió de los ruedos de Gineteada donde prácticamente la popularidad y todo el marco público que se dio cita ayer en el Michacheo al frente del Michacheo se emocionó y derramaron algunas lágrimas de la última monta que realizó Norberto Méndez, ¿no? Por otro lado también con mucha concurrencia con lo que fue el desfile gaucho que arrancó pasada las diez y media de la mañana desde la rotonda a primeros pobladores hasta el busto José Hernández y que se pudo disfrutar también de la entrega floral al busto en marco un poco de este mes de la tradición si bien se viene el día jueves, el día a día formal de la tradición por supuesto que el día domingo ayer hubo la entrega de florales también y con la participación del intendente gaucho, como lo dijo el relator que participó del desfile y acompañó a toda la gauchada que de alguna manera se encolumnó desde la rotonda a primeros pobladores, ¿no? Hoy, bueno, aprovechamos también de saludar a todos los empleados municipales que mañana están en su día están con un agasajo particular, con un almuerzo con todos los empleados municipales en lo particular aquí en la ciudad de Zapala así que hacemos extensiva cada uno de los sectores de la municipalidad que de día a día, año tras año, le ponen mucha pero mucha garra para que podamos contar con los servicios esenciales desde la parte municipal así que así estuvo Zapala, así continúa Zapala y vamos a ver a ver qué otra información tenemos en este arranque de semana, ¿no? Mucha actividad como siempre, nuestro querido Zapala así que Ariel, un abrazo grande, buena semana para vos para toda la localidad de Zapala será hasta cualquier otro momento Hasta cualquier otro momento, un abrazo y un saludo cordial a toda la provincia a través de la radio y televisión de Neuquén de quienes hacemos radio feedback y la 1 Zapala Un abrazo Ariel, siempre un placer, hasta luego Ariel Manteca Martínez, nuestro corresponsal desde la localidad de Zapala